Vamos a estar repasando una línea temporal para entender cómo llegamos a este lugar en una cuestión de días. El 14 de septiembre, la Alianza de Productores, el AMPTP, dijo que se había reunido con los representantes negociadores del sindicato de los escritores y que habían acordado reiniciar las negociaciones la semana siguiente. Unos minutos más tarde, el Writer's Guild of America lo estuvo reconfirmando. Cuatro días después, se volvieron a encontrar en las oficinas de los productores en Sherman Knox. Sherman Knox está al lado de donde vivo. Diez minutos directamente. Me hubieran avisado, iba unas empanadas, comíamos algo, muchachos, no pasaba nada. Y se estuvieron reuniendo con los mero mero, los top top, Bob Iger, David Sasslav, Ted Sarandos de Netflix, Donna Langley de Universal. Y esta primera reunión fue el puntapié inicial para una serie de encuentros donde estuvieron cada vez acercándose más y más y más y más estas partes. Hasta que anunciaron un acuerdo tentativo que están poniendo en los próximos días a consideración de todos los miembros del Writer's Guild of America. Esto se va a estar dando en los próximos días, pero igualmente ya tácita en lo que tiene que ver con los hechos, ya está aprobado. Falta la ratificación, vamos a decir, burocrática, pero ya se estuvo alcanzando este acuerdo y ya estuvieron regresando oficialmente hace horas atrás los escritores a trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Parece que a último momento hubo un poco de suspenso porque los escritores quisieron poner sobre la mesa una especie de protección para los escritores que quisieran seguir haciendo la huelga en apoyo a los actores sin que tuviesen ningún tipo de repercusión negativa. Y los productores ahí se enojaron, parece que alguno se levantó y al final tuvieron que abandonar eso porque me parece que era pedir, pedir demasiado. Se revelaron los términos y realmente es muy bueno, sorprendentemente. Yo creo que llegó un punto donde todos sintieron el dolor, los escritores en su gran mayoría más y más rápido, sobre todo aquellos que conforman el 90 y pico por ciento de la membresía. Porque los top top, que son también showrunners y están mencionados para nominaciones a premios y forman parte de producciones importantes, pueden sobrevivir mejor unos meses sin trabajo. Otros lamentablemente habrán tenido que sufrir mucho más. Pero por el lado de los productores y los estudios, veníamos de una seguidilla de los peores fines de semana en materia de taquilla. Y como habíamos escuchado con el caso de Warner Brothers Discovery, estaban perdiendo un montón de dinero y además la plata que se va a estar perdiendo en las producciones que no van a estar llegando. Porque hasta este momento podían remarla con el contenido que ya tenían en la bolsa y también pérdidas a nivel estatal. En California aparentemente 5 mil millones de dólares se ha perdido hasta ahora por el tema de la huelga. Entonces creo que ya existía presión interna en los dos bandos para que los negociadores encontraran algún punto medio. Entre estos términos se puede ver una resolución bastante positiva para los escritores en materia de regalías. Que era uno de los puntos que más los tenían en disputa. Principalmente porque cuando vino el streaming estuvo dando vueltas todo lo que ya tenían acordado previamente con la distribución habitual estándar en televisión abierta. Pero bajo esta nueva modalidad van a tener los escritores van a recibir bonificaciones en los servicios de streaming en función de los suscriptores activos y mejores prestaciones. Y también la posibilidad de recibir health care a prestación médica a un aumento del 76% de los pagos residuales por transmisión en el extranjero. Y ya empezamos un poco a entrar en detalles. Pero en líneas generales lo que quiere decir es que lo que tiene que ver con el porcentaje de la cantidad de suscriptores que tenga cada streaming. Y eso va a depender porque no es lo mismo Netflix que Amazon por ejemplo o Prime Video. Van a tener la oportunidad de aquellos shows que son exitosos de que puedan tener algún tipo de compensación extra. Funciona un poco como un bonus o un bono que pueda estar haciendo participar a los escritores de aquellas cosas que tienen éxito. Y también accedieron a revelarles más información a los escritores, al sindicato, no tanto hacer eso público. Porque evidentemente quieren protegerse un poco de la percepción que puede haber alrededor de ciertos shows que no funcionen bien. Del público, de Wall Street también. Así que por ese lado creo que tiene cierto sentido. Y después también estuvieron ganando terreno en cuanto a la inteligencia artificial. Los estudios aceptaron que no van a poder obligar a un escritor a usar la inteligencia artificial. El escritor tiene la opción como una herramienta de respaldarse pero tiene que revelarlo. Y se estuvo determinando que no es, y esto a nivel legal también en Estados Unidos, que algo creado por la inteligencia artificial no puede ser hecho copyright. Y evidentemente eso es algo esencial para que los estudios puedan crear algo, distribuir algo, que le va a estar reportando beneficios económicos a largo plazo. Y que en todo momento tiene que haber un ser humano interviniendo en el proceso de evolución de un libreto. En lo que tiene que ver con esto del mínimo de escritores es algo que también llegaron a un acuerdo. Muchos creían y creíamos, porque yo estaba de acuerdo que esto iba a ser algo donde no iban a estar dando el brazo a torcer. Sobre todo por la cantidad de shows que tienen un creador en particular como, no sé, Tony Gilroy con Andor o Mike White con The White Lotus. Donde es una visión, Dave Filoni, creo que en Azoka fue el escritor exclusivo, que no tiene sentido en esos casos obligarlos a tener un cuarto de escritores, cuando supuestamente es una persona sola. Y ahora llegaron a un acuerdo donde van a tener esa flexibilidad de, según el proyecto, poder ajustarlo y también acceder a los estudios a que en todo momento también haya escritores involucrados y no necesariamente un showrunner como un productor que había sido algo definido sin demasiado detalle. Y hubo concesiones en todo esto, ¿no? Y lo que estaba pidiendo en algún momento también el Writers Guild of America representaba una inversión mucho más importante de lo que le terminaron dando y aceptando. Pero así es un poco la negociación, ¿no? Si yo quiero, no sé, mil dólares, te voy a pedir mil setecientos. Porque yo sé que después de un ida y vuelta seguramente vamos a llegar a mil. Así que yo creo que el sindicato de escritores sabía que no iba a ser mucho mejor que esto. Y por eso estaban tan contentos. En lo que tiene que ver con... Con los proyectos que ya se están poniendo en la vía rápida y son prioridad para los estudios. Según se está escuchando, este reboot de Star Trek. Una otra película más del mundo de Tom Clancy. De las novelas de Rainbow Six. Y también Rainbow Six. No sé si es una novela o es un videojuego o las dos cosas. Ustedes me podrán acotar. La secuela de The Batman. La película de Minecraft. Evidentemente Superman Legacy de James Gunn. Que aparentemente estos dos proyectos ya tendrían su libreto terminado. Así que tienen que esperar por los actores para seguir casteando y todo eso. La segunda parte de Fast X. Que aunque ustedes no lo crean, hay seres humanos escribiendo todo. Terrible. Terrible la primera película. Y lo que escuchamos hace unas horas atrás. Que Marvel Studios va a estar aceptando pitches. Reuniones donde escritores van a estar proponiendo ideas para X-Men en particular. Pero no hay que esperar ninguna noticia en los próximos días. Supuestamente no tiene apuro Marvel Studios. Y la noticia que se llama Deadline. Es que ellos pueden esperar hasta comienzos del año que viene. Para contratar a un escritor. Lo cual es un poco, no sé, para mí es opresivo. Hace cuántos años que anunciaron que van a llegar los mutantes al universo. Recién ahora van a buscar escritores para el año que viene. Yo sé que tienen otros proyectos en el medio, otras películas, otras series. Pero pensé que esto ya estaba acordado. En todo caso, que terminen de ajustar lo que pasa con los escritores de las próximas películas de Los Vengadores. Porque aparentemente hubo movimiento por ese lado. Pero tenemos que esperar alguna confirmación. Y después, automáticamente después que se estuvo compartiendo esta información. Y la noticia de estos proyectos de que ya empieza un poco a moverse. Y obviamente los shows de Late Night y los talk shows ya están anunciando que van a estar volviendo. Y hablando de eso, cabe preguntarse qué tanto estuvo ayudando todo ese drama que se armó alrededor principalmente de Drew Barrymore. Y ella queriendo volver con su talk show. Grabaron alguna edición del programa. Hubo algún inconveniente con personas del público que entraron con un pin. Que apoyaba el strike y los echaron. Y esto que lo otro. Y salió Drew Barrymore a pedir disculpas en un video. Y esto que lo otro. En una movida estratégica muy mala. Muy mala. Que la estuvo enchastrando a nivel imagen. Que la hizo meter la marcha atrás a ella. Y a Bill Maher también. Que ya había hecho lo propio. Y a una serie de shows que habían anunciado volver en el medio de la huelga. Pero yo creo que un poco todo ese revuelo. Y esa conversación. Y esa animosidad. De los propios colegas y gente de la industria. En contra de Drew Barrymore. Y estas personas que querían volver. Creo que de alguna manera terminó ayudando y agilizando un poco las cosas. Y acelerando tal vez este proceso. Esto no afecta para nada lo que tiene que ver con los escritores. Ellos siguen en huelga. Pero la buena noticia es que poco después. Que se anunció el final del conflicto con los escritores. Se estuvo confirmando que ambas partes. Los productores con los actores. Van a estar reuniéndose la próxima semana. El 2 de octubre. Van a volver también los pesos pesados. De estos conglomerados. Así que a priori uno tiene que imaginar que van a tener por lo menos. La misma actitud. La misma cuota de flexibilidad. Para tratar de llegar a un acuerdo justo.